Muy buenas tardes y bienvenidos a la decimotercera sesión del seminario de becarios del Instituto de Matemáticas en UNAM para el semestre 2021. El día de hoy nos visita Felipe de Jesús López Oterra, quien nos hablará sobre algunas propiedades del hiperespacio de sus sesiones convergentes notariales. Él realizó una licenciatura de matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias, realizó su tesis bajo la dirección de la doctora Patricia Pellicer Covarrubias, concluyó sus estudios de maestría en matemáticas y realizó la tesis en el cual con la doctora Pellicer. Y en ambos trabajos, estudió el hiperespacio de sus sesiones convergentes notariales, obteniendo resultados que se publicaron en el artículo Path Connectedness on the Hyperspace of Non-Trivial Convergent Sequences de la revista Questions and Answers in General Topology. Actualmente se ha estudiado el doctorado bajo la dirección de Timothy Hendrall en el Instituto de Matemáticas Unidad Puernavaca. Le damos una calurosa bienvenida. Muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a los organizadores del evento, darme este espacio para dar esta plática. Bueno, entonces vamos a hablar en general del hiperespacio de sus sesiones convergentes no triviales. Vamos a empezar definiendo qué es una asociación convergente no trivial. Es una plática de topología, pues se lo están preguntando. Entonces sea X un espacio es un espacio psicológico. Decimos que un subconjunto S es una sucesión convergente en un trivial. Si se anticipaste tres propiedades. La primera, ser numerable. La segunda debe ser algo parecido a un punto límite. Debe tener algo parecido a un punto límite. Esta propiedad es cada vez que yo me tome una vecindad de esto que decimos es el punto límite. Al momento de removerla de la sucesión nos queda algo finito. Entonces es algo más fuerte que la noción de convergencia. Vamos a colocarlo. Existe algún X0 en la sucesión con la propiedad de que cualquier vecindad. Vamos a llamarla QV. Me deja algo finito. La sucesión menos la vecindad es este mismo. Y la tercera condición. Necesito que al momento de removerlo de la sucesión me quede algo discreto. Bueno, entonces nosotros tenemos una noción de que es una sucesión convergente, una función, una sucesión. Es una función que evade los números naturales en algún espacio topológico. Pero yo no estoy considerando sucesión, yo estoy considerando subconjuntos. Pueden verlo como la imagen de esas funciones. Pero sí necesito que sea un general, sea una sucesión de verdad. Esta noción de punto límite. Y además esto. Este menos X0 es escrito. Ok, esta condición. Esta condición me dice algo muy interesante y es que este elemento, X0, que satisface, que está hablando de punto límite, debe ser único. Debe ser único porque si tenemos algún otro que satisface esta condición, ya no tendríamos que argumentar el número uno de los dos. Lo que me queda es discreto. Tenemos la que la sucesión se acumula en alguno de los otros puntos. Entonces, tenemos derecho de decir, ah, la sucesión tiene límite. Entonces, ¿cómo voy a tratar de utilizar la relación límite de S para hablar sobre ese punto que satisface estas dos condiciones? Bueno, entonces, vamos a llamar de alguna manera a todas las sucesiones convergentes. Digamos que llevaremos. Esta va a ser mi notación. Espacio de soluciones convergentes. Ok, hasta ahora solamente les he dicho quién es, no le he dado topología. ¿Quién es este hiperespacio y por qué se inventa? Hace unos años, en el 2013, unos investigadores llamados Salvador García y Leiser Ortiz, se llaman. Ellos trabajaron sobre este hiperespacio, lo definieron. Comenzaron preguntándose, ¿qué pasabas si podían de alguna manera distinguir a los espacios de los racionales y los irracionales por medio de sucesiones convergentes, sucesiones en general? Es una pregunta que sigue abierta. O sea, ellos dijeron, a ver, vamos a ver si podemos diferenciarlos. Dieron su definición de sucesión convergente y hicieron esta pregunta. Todavía no les hablo de topología, pero en un momento vamos a llegar a eso. Pero este hiperespacio nace con estos dos investigadores preguntándose si esto es cierto. Si son con mi humor, no hay una respuesta todavía. Todavía no se sabe si lo son o no lo son. Es una pregunta abierta. Si alguien quiere intentarlo, está perfecto. Bueno, entonces, vamos a darle una topología a este espacio. Para quienes han trabajado de hiperespacios, a lo mejor han escuchado sobre la topología de Vitoris. Es la topología que le vamos a asociar. Si no la han escuchado, no se preocupen, vamos a definirla. Esta topología tiene la propiedad de que puede ser compatible con la métrica de Hausser, pero en el caso de que X sea un espacio métrico. Entonces, se puede metrizar el hiperespacio. Para hablarles de la topología, primero necesito hablarles del hiperespacio de los compactos. Fíjense en esta propiedad de la propiedad de 2. El hecho de que tenga un punto límite de la asociación me garantiza que todas las asociaciones convergentes son compactas. Siempre van a poder ser compactas. Entonces, voy a hablar de K de X. Los espacios compactos y no vacíos los vamos a meter en K de X. Entonces, ya nada más con esta definición sabemos que este de acá se queda contenido en este. Entonces, vamos a darle una topología al hiperespacio de los compactos. Y después le vamos a dar la topología de subespacio a este. Bien, ¿cómo le vamos a dar la topología? A ver, voy a definir el dietólico sea para una ramilla finita. Vamos a ponerse aquí. Un espacio topológico. Un espacio topológico. Y voy a tomar un subconjunto de abiertos, pero que sea finito. Voy a definir el dietólico de esta familia de conjuntos abiertos. De esta manera. Van a ser aquellos compactos, no vacíos. Tales que se quedan metidos en la unión de esta familia de abiertos. Pero además, intersectan a cada uno de los elementos de la familia. Ok. Entonces, ese va a ser el dietólico. Resulta que la familia de dietólicos, yo me tomo colecciones finitas de abiertos, me puedo construir una topología, porque esto forma una base. Esto forma una base para la topología del hiperespacio de K de X. Para una topología K. Y bueno, esa es la topología. Ok. Entonces, el conjunto de dietólicos forma una base. Tenemos topología. Bueno, eso es bueno, porque este hiperespacio, el de los compactos, este no es de desintegración. El de subsecciones convergentes existe a partir de 2013, pero ese es el siglo pasado. Entonces, ya sabemos muchas propiedades de este. Y por lo tanto, se heredan a este. Bueno, varias zonas hereditarias. Podemos encontrar algunas propiedades acá, que van a ser interesantes. Vamos a mencionar algunas de ellas. Ah, para ver, es un detalle importante. Esta definición, esta definición está dada para cualquier espacio topológico. Sin embargo, se trabaja más con los espacios que sean housework. En los espacios que sean housework, la condición 2 implica la condición 3. De la definición, o sea, si tenemos un espacio housework, una asociación convergente, basta con pedirle estas dos cosas para que sea asociación convergente. Vamos a escribir eso. Vamos, la condición 1, 2, implica la condición 3. Ok. Ustedes saben una cosa a tener en cuenta. Entonces, a lo largo de la plática, yo les voy a estar diciendo, ah, estamos considerando un espacio housework, o no lo estamos considerando. Pero es más común en la literatura asumir desde el principio que es un espacio housework y tenemos propiedades. Ok. Voy a guardar acá. Entonces, ya tenemos algunas propiedades. Con la topología de Vittorius, la que acabamos de definir, suceden algunas cosas curiosas. A ver, X es housework. Entonces, basta con que este sea housework, este también, por lo tanto, se hereda porque es un subespacio, sea housework es una propiedad hereditaria. Entonces, se va a pasar con todo lo que voy a escribir aquí. También pasa con dos acciones de vulnerabilidad para 1 y 2. Primero o segundo numerado. Este no es un sí, solo sí, pero la implicación que nos importa es la que sí se tiene. Si X tiene dimensión cero, resulta que el hiperespacio de los compactos también. Bueno, entonces, estas propiedades son varias y fáciles de verificar. Ahora, si nuestro espacio satisface alguna de ellas, el de los compactos también, lo podemos heredar a los espacios de sucesiones convergentes. Entonces, bueno, son propiedades que se saben desde la definición. ¿Cuáles no? Vamos a ver, por ejemplo, la densidad. Por ejemplo, ¿podemos hablar de densidad? Una pregunta, ¿hay dimensión? ¿Qué tipo? ¿Cuál dimensión es? Bueno, puedes verlo como que tiene una base de abiertos y cerrados. Esa podemos verlo como una definición equivalente que va a tener dimensión cero si tiene una base de conjuntos que sean abiertos y cerrados. Ok. Es una propiedad de Italia. Entonces, funciona. Bueno. ¿Qué dice que va a hablar? Ah, sí, sí. Densidad, por ejemplo, este de acá es un sobespacio por definición de los compactos. ¿En qué momento son densos? Bueno, es difícil de ver. Es difícil de ver por posición. Este de acá es denso. El conjunto de puntos límites es denso. ¿A qué me refiero con un conjunto de puntos límites? O en aquellos para los cuales existe un elemento en el hiperespaso de sucesiones. Para que sea su infinito. Esta condición no es muy difícil de cumplir. Y nos da una pista. Nos da una pista sobre la compacidad, por ejemplo. Hay un hiperespacio más grande que el de los compactos cuando estamos hablando de espacios housework. Entonces, por un momento limitémonos a hablar de espacios housework. En los espacios housework, los espacios compactos también son subconjuntos cerrados. Eso significa que si yo defino mi hiperespacio de sus conjuntos cerrados y asocio a la misma topología de que todo esto funciona, yo puedo meter, está contenido el hiperespacio de los compactos. Solamente los espacios housework. Y por lo tanto tengo que este se mete en aquel. A ver si yo le llamo selve de x. Mi hiperespacio. Entonces, esta misma condición funciona. O sea, esta densidad se extiende a una densidad sobre este hiperespacio en los espacios housework. No voy a hablar mucho de esto, por eso no me meto mucho en la definición de este, pero es simplemente considerar conjuntos cerrados. Y entonces, hablar de compacidad del hiperespacio de asociaciones, en estos espacios tiene mucho que ver con qué tanto se parece a este, porque si yo ya sé que es denso y además para ser compacto yo necesito que sea cerrado, bueno, pues tendría que ser todo el hiperespacio. Y eso no funciona. Podemos encontrar un montón de compactos que no son sucesiones. Nada más los puntos en cualquier espacio son compactos, pero no son sucesiones. Pero, vamos a regresar a qué pasa directamente con la compacidad. Es una proposición interesante y es lo bastante fácil para que la escribamos acá. Vamos a escribir una demostración. A ver, la proposición. Si, ese es housework. Y además, tengo un hiperespacio de asociaciones convergentes no vacío. Bueno, entonces, tengo que no puede ser cerrado. Por lo tanto, no puede ser compacto. Ok, entonces, ahí hay una respuesta general para una propiedad que no se hereda de cada XS. No puede ser compacto en los espacios cada uno. Bien, vamos a ver esa demostración. Voy a comenzar tomando un elemento acá. Yo sé que no es vacío. Yo sé que no es vacío. Debe tener un punto límite. Bueno, este de acá es un punto, por lo tanto, es compacto, dado que voy a comenzar suponiendo que sí es cerrado. Voy a hacer la demostración por contradicción. Supongamos, supongamos, supongamos que sí es cerrado. Ahora sí, disculpen. Ok, ajá, entonces, voy a suponer que sí es cerrado, por lo tanto, su complemento debe ser abierto. Yo puedo encontrar entonces un básico que se quede en medio del punto límite y además el complemento del hiperespacio. Ese es cerrado, ¿no? Ese es cerrado, ¿no? Entonces, existe un católico, una familia. Y además, este se queda contenido en el complemento del hiperespacio. Muy bien. Ahora, noten que como está metido en el vitórico, por definición debe interceptar a cada uno de los elementos de A, y además debe quedarse contenido en el número. Bueno, eso estoy ya. Este es el que se quede metido en el número de sí. De hecho, solamente un punto y intercepta a cada uno de ellos. Bueno, entonces, más que eso yo puedo decir, es esta, aquí una observación, es que... Ese, de hecho, está en la intersección de la familia. En particular, este compacto se queda en el vitórico de la intersección de la familia. Bueno, este es un solo abierto. Es una intersección finita de abiertos, esto es un abierto, yo me puedo tomar este vitórico. Claramente este se queda metido en esa intersección. Intersecta cada uno de los elementos. Además, no es difícil ver que esta intersección se queda metida en este otro vitórico. Hola, soy Algo. El vitórico de esta intersección se queda metido en esto. No es problema. Entonces, pero este yo voy a hacer donde se encuentra, ¿no? En el complemento del hiperespacio. Ok, ¿eso de qué me sirve? Esta S está en un abierto, que es lo que yo sé por mi condición 2 en la definición de sucesiones convergentes. Bueno, que cumple la propiedad de punto límite. El hecho de que al momento de decir, ah, bueno, S menos la intersección de A es finito. Me está diciendo que en realidad este de acá, la intersección de S con este conjunto es un conjunto numerado. Por sí mismo es una sucesión convergente. ¿Por qué? El punto límite se encuentra dentro del abierto, y además tenemos una cantidad numerable de elementos en ese abierto. Entonces, aquí, por observación, esta intersección es una sucesión convergente, ¿no? Pero, también es claro que esta intersección está en este vitórico, ¿verdad? Todos los elementos de acá se encuentran en la intersección, se quedan contenidos en la unión de la familia, por así decirlo, aunque la familia tiene un solo elemento, e intersecta cada uno de los elementos de la familia. Entonces, yo puedo concluir que esta intersección por sí misma, que es un conjunto numerable, por un punto límite que es otra vez S, se encuentra en la intersección, pero también se encuentra en este diatórico. Ahí está mi contradección. Yo encontré a alguien, una sucesión convergente no trivial, en este diatórico, pero S se quedaba contenido en el complemento del hiperespacio. Ya puedo concluir entonces que no puede ser cerrado este hiperespacio. ¿Ok? Ahí está mi contradección. Bueno, vamos a ver otras propiedades. De estas ya no vamos a ver pruebas porque son, pues, bastante largas, pero ya vimos al menos una y ya trabajamos con vitóricos. Ok. ¿Algunas propiedades más? No, 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 no. Conexión por trayectorias. De hecho, si S es conexo por trayectorias, el hiperespacio es conexo, solamente conexo. El regreso también es cierto, pero yo no puedo extender aquí la condición de que sea conexo por trayectorias. como el objeto no es lo que se quieres. Si X es conexo por trayectorias. esto no implica que libre espacio ahora vamos a ver el contraejemplo es sencillo, es el círculo de la soya el círculo de la soya es una compactación del rayo comenzamos colocando una barra límite y colocamos la función seno de 1 entre x este espacio no es conexo por trayectorias tiene dos componentes conexa este rayo y la barra límite pero podemos hacerlo conexo por trayectorias uniendo estos dos puntos de esta manera este espacio se conoce como círculo de la soya este es el contraejemplo es un espacio conexo por trayectorias pero su hiperespacio de asociaciones convergentes no es conexo por trayectorias una asociación que converja aquí horizontalmente no va a poder conectarse con una trayectoria que converja a la barra límite bueno, que esté contenida en la barra límite ese es el letal tenemos más oportunidades esta es una proporción no está con que le pidamos a él es que sea metrizable o que sea segundo momento o que sea segundo momento para que sí se dé el regreso bueno, pero no va a ir no va a ir no va a ir y luego así bueno, se han estudiado algunas otras propiedades acciones de separación que si es simplemente conexo bajo cuáles condiciones propiedad de categoría de ver se han estudiado otras propiedades pero vamos a pasar a ver diferencias entre algunos hiperespacios porque el origen de este hiperespacio era ver si estos dos son homomorros mi conjetura es que si los no se parecen mucho unos espacios y ya hice muchos intentos de probar que no pero todavía no hay una respuesta entonces vamos a ver que los hiperespacios los hiperespacios de los irracionales el hiperespacio del arco y el hiperespacio de este conjunto bien ordenado omega 1 va a ser el primer ordenado hormonal no numerado lo vamos a asociar a los que por lo que quiere el ordenado estos tres no son homeomórficos por parejas para ello para ello nada más voy a enunciar un lema y se va a ver que no son homomorros entre los tres quizás no se parecen demasiado pero tienen cosas en común sorprendentemente estos también se parecen demasiado pero no podemos probar acerca de ellos incluso creo que tampoco se ha podido probar que estos sean homeomorfos o que no lo sean si yo me tomo el arco cerrado y el arco abierto no sabemos si son homeomorfos entonces vale la pena preguntar si son homeomorfos o no ok bueno a ver pues vamos a ver si es cierto bien la condición es que yo tenga un subconjunto dentro de x que sea homeomorfo a x mismo y que además tenga una solución convergente fuera de este es un subconjunto que sea homeomorfo que es mismo y además una asociación convergente que no intersecta con el subconjunto en un subconjunto entonces puedo con un cubillo que yo puedo encargar a x en el interespaso de sus funciones convergentes tiene una copia de un conjunto base voy a escribir la copia que se vea bueno entonces como uso esto para probar que estos tres no son homeomorfos decíamos yo puedo elevar propiedades a partir de este espacio al hiperespacio de los compactos y tomar la topología de su espacio por ejemplo estos dos estos tienen dimensión cero pero este no tiene dimensión cero ¿por qué no tiene dimensión cero? me queda claro o debería ser claro que hay una asociación convergente no trivial fuera de algún subespacio del arco que sea homeomorfo así este es el arco cero uno este arco cero medio es homeomorfo a cero uno y aquí afuera cero uno encuentra una asociación convergente no trivial fuera de él entonces tiene un subespacio homeomorfo al arco el hiperespacio el hiperespacio del arco así puedo concluir que no puede tener dimensión cero porque la dimensión cero es cero entonces estos dos tienen dimensión cero pero este por otro lado como distingo a estos dos bueno este es metrizable este no es metrizable y la misma condición se da yo puedo asociarle una métrica al hiperespacio de los compactos de este y de darle a este hiperespacio pero en este caso no puede ser que este sea metrizable porque este tiene un conjunto que sea metrizable ok bueno acciones de separación que pasa con las acciones de separación es un tema grande podríamos ver algunas construcciones pero no tengo no nos queda mucho tiempo ¿cuánto tiempo nos queda? tienes todavía 15 minutos 15 minutos bueno podemos dar solamente algunas propiedades de de los axiomas de separación bueno yo ya sé por el hecho de que un espacio es half si solo si su superespacio de compactos es half que el hiperespacio de soluciones convergentes va a ser counter cuando mi espacio va a ser 0 pero ¿qué pasa con los axiomas de separación o incluso qué pasa con el regreso qué pasa con la indicación que va de regreso bueno yo sé lo siguiente hicimos hasta y ark qué y i ihm y i i y B o i i i ¿Qué pasa con las otras implicaciones? Pues no, no lo son. Resulta que al momento de hablar del regreso no sucede esto. No sucede esto ni siquiera para, si le pedimos que sea metrizable. Es decir, yo puedo encontrar un contraejemplo, alguien para el cual este de acá es metrizable, pero su espacio base no es un conjunto, un conjunto este, que sea un espacio que sea t1. Entonces, por tanto, no es t2, t3, t3 y medio. La posición es un poco elaborada, pero vamos a hacer regreso. Y eso me responde muchas preguntas. De regreso. Hay una cosa curiosa que pasa. Recuerden que yo les dije que los autores generalmente no consideran esta condición porque trabajan en espacios housework, y la condición 2 implica la condición 3 en espacios housework. Tenemos un nuevo hiperespacio que es más grande que este, y para el cual estas condiciones se invierten. De hecho, de aquí para acá no se da hiperespacio de cuasi sucesiones convergentes materiales. No se da esa implicación, pero la leída sí se da. Entonces es una realidad muy interesante. Se invierten justamente esas flechas. Bueno, creo que es un buen momento para parar. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Estoy un poco confundido con las condiciones. La 1 es, s es numerable, y la segunda es, s menos un punto es discreto. O sea, ¿qué diferencia hay entre numerabilidad y ser discreto? ¿No es numerable porque es discreto? Que sea numerable es que tenga tantos elementos como los naturales. Eso es que sea numerable, o sea, es un conjunto infinito. Y que sea discreto es que cada elemento por sí mismo es un abierto dentro de la topología de subespacio. Ah, ok. Entonces, esto como subespacio, bueno, como espacio topológico es discreto, significa que cada elemento ahí es abierto. O sea, es lo que sucede ahí. Yo tengo otra pregunta. La topología que le, o sea, cuando por ejemplo es metrizable el espacio, pues entonces el hiperespacio es metrizable. Sí. Entonces, y es metrizable porque K de X es metrizable. Sí. Entonces, y eso coincide perfectamente con la de Hausdorff. ¿Con la métrica de Hausdorff? Sí. Coincide con ella. Ok. Y otra pregunta es, bueno, ¿ya los hiperespacios son espacios topológicos? Entonces, no sé, ¿hay alguna manera de que, por ejemplo, yo te dé un espacio topológico cualquiera, y tú me digas este sí o no es el hiperespacio topológico? ¿O es de los dos casos? No, no hay una forma. No, no hay una forma. Justamente por eso esta situación de que no sabemos qué pasa con estos dos, si son los monólogos o no lo son, porque es un espacio, pues un poquito raro de trabajar con él. Entonces, si de verdad tú me dieras un modelo para este, te lo agradecería bastante, porque podría ver si coincide con un modelo para este. Entonces, no. No tenemos una técnica para eso. Podríamos hablar de funciones inducidas. Este, así como hay, en fin, funciones, bueno, a partir de los espacios base, una función que vaya de que simple. Yo podría inducir una función en los hiperespacios, siempre y cuando se cumplen algunas condiciones que son continuidad y además que le pidas que las fibras sean finitas. Si pides eso, tu función inducida en el hiperespacio también es una función continua. Entonces, si podrías trabajar un poco con ese detalle, por ejemplo, usando funciones inducidas, cuando volvimos inducidos, no, no tenemos todavía bien trabajada esa teoría del máximo. Ni siquiera para Kdx. Para Kdx. Hay muchísima más información para Kdx, es una cosa que tiene todo el siglo pasado estudiado. Sí, seguro que hay más. Porque además se relaciona mucho con el hiperespacio de los conexos. Y hay modelos para eso. Parece que sí hay modelos como tales, ¿no? Bueno, les recomiendo que vayan a las pláticas de la Dra. Pellicer, ella le gusta mucho hablar sobre modelos del hiperespacio de los conexos. Sí, hay mucho más material en ese sentido, en esos hiperespacios. Sí. Ya que mencionas esto de Q y de... Este... ¿Tienes algún ejemplo de dos espacios que no sean mi amorfos y que sus hiperespacios sí sean mi amorfos? Que no sea algo así como ponerle un punto discreto a uno. Sí. Sí. ¡Ah! Sí. La respuesta a tu pregunta es fascinante porque además es el contraejemplo de esta parte. Pero sí me tardaría un poco. En una siguiente plática, tal vez si me vuelven a invitar, podemos ver la construcción y hablar sobre eso. Pero sí, sí hay formas en las que... Sí, sabemos perfectamente que si hay dos espacios que no sean mi amorfos, eso no implica que sus hiperespacios no sean mi amorfos. La verdad es que no. O sea, si estos sí fueran mi amorfos o sus hiperespacios por la función inducida que les acabo de dar, que sí cumple tanto que es continua como que sus fibras son finitas, bueno, la de regreso también cumple eso. Por tanto, las funciones inducidas nos dicen que sí. Sí, pero este huracán no implica que los huracán no sean hominomorfos. Porque sí te puedo construir un huracán. Entonces, ahí en las sucesiones convergentes no triviales el límite tiene que ser parte de la sucesión. Sí. Sí. Entonces, ¿no podrías hacer una relación de equivalencia de sucesiones convergentes no triviales que están relacionadas y tienen el mismo límite? Sí, sí se puede. Y entonces, si fueran hominomorfos esos, ¿la relación de equivalencia de uno no te induce la misma relación de equivalencia en el otro? Esa es una pregunta abierta. Es una forma de atacar ese problema. Y si pudieras encontrar que efectivamente esa relación de equivalencia te induce un isomorfismo entre los espacios, sí, podrías tener la respuesta, claramente. Más bien, si supones que los espacios de sucesiones son homeomorfas, entonces cada sucesión se corresponde con otra, ¿no? Ajá, sí. Y entonces la relación de equivalencia en una, de relacionar los módulos que tengan el mismo límite, se corresponde a la otra, ¿no? Sí, eso sería para querer probar que no son homeomorfos. Ajá. Tienes razón. Sí, eso podría funcionar si pudieras probar que efectivamente la relación de equivalencia te conserva, te induce esa biyección entre los puntos límites, ¿no? Pero pues ahí está el reto, probar que esa biyección los hace fácil. Porque, aunque no lo creas, estos dos, sabemos muchas cosas de estos dos, sabemos que tienen el mismo cardinal. Eso sí es importante. O sea, estos dos sí tienen el mismo cardinal. Estos dos, los espacios lo hacen más claramente, pero los superespacios sí tienen el mismo cardinal. Entonces, ajá, el detalle está ahí, ver que esa relación de equivalencia sí te preserva esa biyección. Sí. Creo que va un poco con lo que preguntas. Corrégime si me equivoco, pero me parece ser que, o sea, si tú tienes x y tienes un hiperspacio de sucesiones, entonces pues de manera natural a cada sucesión le puedes asociar el punto en x que es el límite, ¿no? Entonces tienes una función que va de las sucesiones en x. Sí. Y la pregunta es, esa función en general no es continua, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, no lo he probado, pero ¿quién sabe? No lo sé, honestamente, no me tiene la prensa en eso. Porque eso es justo la relación que vamos a hacer. Sí, o sea, como que a todas las sucesiones asignarles un límite que tiene que ser parte de eso. O sea, ¿te gustaría que esta función de evaluación fuera como cociente? Sí, exacto. Porque estamos del cociente y por un lado pues no va a quedar numerable, pero por el otro lado no. Pues ahí. Sí. Es una cuestión que se puede abordar a... Probablemente el profesor Lee sería un doctor. No les he preguntado. Nada más les pregunté qué onda con esta definición. Pero no me dijeron en qué capo es el rollo de la relación de equivalencia. Aunque, bueno, es una forma de atacar el problema. Hay otras, ¿no? O sea, sabemos cosas de esto. O sea, justamente ese lema de aquí nos dice varias cosas. Nos dice que los irracionales están metidos aquí adentro. Pero no solamente eso, también podemos meter este en los irracionales. Por algo que se llama Teorema de Sierpinski. El Teorema de Sierpinski me dice condiciones bajo las cuales un espacio puede verse como un subconjunto de los... Bueno, en el caso de los irracionales. En particular estos dos cumplen esas condiciones. Entonces, acá hay una cosa curiosa que sucede. Es que aquí están los irracionales. Bueno, es un subconjunto o un humorco a los irracionales. Entonces, aquí puedes meter a... Puedes meterlo aquí. También puedes meter a este aquí. Y luego puedes meter este aquí. Aquí nuevamente. Este es un subconjunto o un humorco a los irracionales. No se trata. Pero sí, puedes hacer una anidación. O sea, estos se pueden ver como subespacios de los irracionales. Entonces, son muy parecidos. Tienen el mismo cardinal además. Entonces, esa idea de hacer el cociente funcionaría si efectivamente no fueran homomorfos. Pero, de hecho, vamos a pensar que sí lo son. Por eso, como estoy diciendo, mi hipótesis es que sí lo son. Se parece mucho después de haber estudiado un poco. ¿Alguna otra pregunta? Oye, no hay así como imágenes. Es curioso. O sea, porque yo no me veo en el plazo de la monogía. O bueno. Pero algo que hayan hecho como adaptando a algunos invariantes, no sé. ¿Tienes algún tipo de colegio geográfico para decidir algún tipo de preguntas? No lo sé. Como ves, es muy nuevo. Ya, bueno, 2013 ya suena un poco viejo. Pero los artículos se van a lanzar en unos seis meses. Entonces, ahorita hay unos artículos que están en revisión todavía. Entonces, todavía no sabemos todo lo que se sabe hasta el momento. Que yo sepa, no. Pero es posible que sí. Sé que ya se estudió la... Que si sea simplemente conexo. ¿Bajo cuáles condiciones? Eso sí se ha estudiado. En particular, algo de homología. Homología, no. De hecho, como te digo, pueden ser tan caóticos como los irracionales. O sea, hablar de... O sea, hablar de... Este... Bueno, sí. Esas cosas están un poquito más complicadas, ¿no? ¿Qué usas, Juan? ¿Qué usas, Juan? Bueno, pues yo creo que agradecemos a Felipe. Aplausos. 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 Aplausos.